Me llamo Luis de Supreme Boxing. Quería preguntarte cómo te sientes peleando contra un peleador que ha quebrado el record de combi box por golpes. Es un peleador que ha tirado 239 golpes en un round. Me siento muy bien. No te voy a decir que me siento intimidado ni asustado. Porque a esta altura de mi carrera, ¿qué me va a asustar? Donde ya estoy siendo ahorita que es mi última pelea. No tiene por qué asustarme eso. Pero sí, es una marca impresionante de un peleador. Pero vamos a ver de qué cuero salen más correas el 8 de noviembre. ¿Entendemos que esta es la última pelea de tu carrera? ¿Te sientes como que cumpliste todo lo que querías hacer? Sí, mira, yo no hay nada que no haya yo querido. Al igual, ser campeón mundial nunca me ha quitado el sueño. No se me dio. Me voy muy contento con tres títulos, un continental y dos veces de Norteamérica. Pero me voy muy contento, ¿no? O sea, no hay nada de que hubiera ganado un campeón. No, no, no. Se acabó. Se acabó y me voy muy contento con la frente en alto. Siempre tiene lo mejor de mí. Muchas gracias y te deseamos toda la suerte. No de nada. Ya lo esperamos este 8 de noviembre en el Padre Explicasino. Es todo. Gracias. Perdón, Nico, más allá. Au reino.